Allá, o sea, un país que pone capital a Canberra, teniéndome el burme, bueno, allá ellos. Llegamos a Australia y hay una decepción con Australia, y vamos allí con una expectativa, ¡Ostia, Australia! Se lo mismo que aquí. Se lo mismo, bueno, sí, ni un poquito, sí, ni un poquito, pero Australia se lo mismo que aquí. Bueno, que hay más kiwi, bueno, zapatos de crocodilo más baratos, bueno, para quien tenga una boda, pero si no, ¿para qué lo quieres? Se lo mismo que aquí, Australia, se lo mismo que aquí. O sea, visualmente, si es que es lo mismo, o sea, que ahí, pon un ejemplo, un ejemplo visual de cómo es... Ah, un ejemplo visual, ¿a qué pongo el ejemplo visual? Pues mira, un ejemplo visual, es como si cuando acabemos nosotros ya la función, pues ya nada, aquí ya vosotros vais, ¿no? Y os vais a vuestra casa, ¿no? Os vais a vuestra casa y os vais a vuestro barrio o lo que sea, ¿no? O a otra urba, o bueno, o a vuestro chalea gozado, o bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces llegáis, o un hotel, a lo mejor, vos que estáis en un hotel, vos que habéis venido, vos que estáis irá reformando la casa, o lo que sea. A ver, si es que la idea, o sea, no, o sea, no, un caso particularmente no es general, o sea, la gente, una vez que acabemos, que se vaya para casa, sea donde sea, o sea, algo, vivan donde vivan, o sea, da igual, o sea, van a su casa, sea lo que sea. Entonces, en vez de entrar bajo el techado, lo que tenéis que hacer es quedaros fuera, ¿vale? Entonces, una vez fuera, que estáis fuera, ya os ponéis así, pues estáis con vuestra novia o con vuestro amigo que ha ido con vosotros a dormir porque le pijama y no podría coger cosas, porque tampoco chispa, o lo que... Eso es de igual, de igual. La idea es que en vez de subir a casa, se quedan en un momento abajo, ¿vale? Sea lo que sea, un grupo, un individuo, una paleta, o sea, en vez de subir, se quedan abajo. Entonces, vosotros quedáis abajo. Y entonces, en ese momento, lo que tenéis que hacer es poneros a mirar, ¿vale? A mirar. Eso, o sea, estáis ahí, una vez abajo, ustedes mirar un poquito en general, ¿no? En general, en general. Mirar en general, se trata de mirar en general, ¿vale? Mover la cabeza y ligar en general, ¿no? Mover el cuello, como se han enseñado desde pequeños. Es decir, mirar pa' un lado, pa' otro. En general, para escuchar, claro. Se me voy a dar en general, pero un poquito, digamos, una mirada, un poquito así. Se me hace mucho ir a pie. Una mirada... Sí, o sea, como... 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 Sin tomar muchas... No. Como si fueras impresionistas. Eso es. Como si fueras pintores impresionistas. O sea, que se ve que está la... La catedral está, pero como si hubiera pintado con de gana. Vale. Si fueras podéis... Si fueras monetGo-T experiences. Se fueran het mané... En edición, ¿vale? En edición,韓a o mané... O Guadín. O Guadín. Vale o Guadín, vale. Ok, guadín. ¿Qui devem bloquear? Mandé, Manné. Mandé. Mandé. Mandé, Mandé. Vale. udenционistas. No Sandy, no Mean. Maldé. Man Como holístico, puede valer holístico, que es un total intangible, que está ahí, que está mirando. Es holístico, pero soy gay, no, porque hago una mirada holística, porque no me fijo. Ah, bueno, vale, entonces, estáis mirando, de un modo, sois holísticos, podéis mirar como mané, ¿vale? Y guay, ¿vale? No miréis muy fijos, ¿vale? No si hay pájaros, ¿vale? Como los pájaros que miran las lombrices para llevárselas a los gorriones, ¿vale? Esto tiene una misión, vosotros no tenéis una misión, pero no hay inferior, no es que sea inferior, pero sí por lo menos para lo que queremos contar, ¿vale? Mirad para un lado, mirad para otro, volvéis, ¿que queréis repasar? Repasad. No, 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 siempre sin hacer hincapié, aunque repasen sin hacer hincapié. No, sin hacer hincapié, vale, entonces... O sea, un poco deficiente, ¿sí? No, 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 un poco, un mínimo de interés. Eso es, un mínimo, joder, porque para las cosas, la mina que te...